Mirando pa'l cielo sufrío, que tengo una novia, señores, señores, que quita el sentido Poqueta y elegante, que no hay quien pase por su venita sin piropear Con tanto y tanto arte, que está bonita hasta cuando la despeina y levante Y me he enamorado, me he enamorado, Dios me he enamorado De una gitanía, bendición del cielo, que fue novia de un poeta marinero La viva imagen de su madre, Rosarillo, y el pelo negro de su padre, Nazareno Celo, yo tengo celos, que me envenenan cuando gritan a los vientos Que eres la novia del mar, tengo una novia, señores, que tan solo con mirada va robando corazones ¡Gracias!